El surgimiento de los grupos de autodefensa son muestra de un estado fallido, reconoció en Morelia el politólogo Lorenzo Meyer. Ya nadie sabe quién es el legítimo, y entre más organizaciones de estas con capacidad armada surjan, pues más se pierde la esencia del estado, pero son resultado de una necesidad social, es que el estado falló. Los grupos de autodefensa y las compañías de seguridad privada son lo mismo, solo que estos últimos cuentan con licencia para proteger a los ricos, a pesar de operar muchas veces al margen de la ley, dijo Lorenzo Meyer en el marco de la conmemoración del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Ya hay autodefensas en México desde hace mucho tiempo, son los ricos que consiguen a las compañías de vigilancia que cierran sus calles o sus fraccionamientos, la seguridad privada, esas son autodefensas, y esas nadie las ha cuestionado. No descartó que los autodefensas sean grupos paramilitares que al salirse de control ahora sean apoyados por el gobierno para combatir a otros grupos, tal y como ha sucedido a lo largo de la historia de México. Su papel era de paramilitares, a cambio iban a conseguir la tierra, algo que les importaba mucho. Ahora, ¿qué consiguen? ¿Por qué lo hacen? Desde el que está afuera, y si uno escucha a este señor Mireles, dice, bueno, lo hacemos para defender nuestra vida, que es todavía un poquito más importante que la tierra. Lorenzo Meyer lamentó que ni el Estado ni la Federación tengan un proyecto para gobernar y se basen en una administración del día a día. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.